Hola, ¿cómo están? Oigan, encontré la clave de todo en la vida, la clave de la felicidad, yo solita. Yo, Kalinda Kano, el día de hoy en la mañana, descubrí la clave de la felicidad. No fueron los budistas, no fueron los antiguos maestros, no fueron las religiones más antiguas, fui yo, fui yo solita, neta. Bueno, fuimos nosotras. Y les voy a contar cómo fue, porque es importante platicarles el proceso, brevemente, no se preocupen. Ok, cuando yo trabajaba como maquillista y beauty blogger y hacía muchas cosas que tuvieran que ver con la piel y el maquillaje, la pregunta que más me hacían era, ¿cómo saber su tipo de piel? Y entonces yo les contestaba muchas cosas y hay como muchas pruebitas que pueden hacer y cosas con productos. Pero la verdad es que al final y después de muchos años, lo resumí a algo muy sencillo, que es pon atención a tu piel cuando estás haciendo cosas de tu piel. O sea, cuando te estás lavando, concéntrate en estarte lavando la piel, ve sintiendo la textura de tu piel, de tu cara, sientes si tienes más grasa en algún lugar, más reseco, si se te están enquistando granos, si un producto de repente lo empezaste a usar y ahora tienes la cara súper brillosa, nota esos cambios, anótalos y pues ve poniendo atención. Y en base a lo que vayas notando, es pues lo que puedes ir concluyendo y la manera en la que puedes adaptar tu rutina de piel. Y después, bueno, pasaron muchos años y estudié nutrición. Y entonces en nutrición nos enseñaron que si la dieta keto, que si ser vegana, que si ser paleo, que una dieta sin carbohidratos, pero oye, ¿qué tal una dieta llena de carbohidratos? ¿Y qué tal no frutas? ¿Y sí frutas? Y tantas distintas maneras de comer. Y la conclusión que tuve ahí es que realmente no hay una sola manera de comer, ¿no? Porque lo que a una persona le funciona muy bien, para otra persona puede ser el veneno de su cuerpo, así de dramático como se escucha. Entonces, por ejemplo, si a tu prima le encanta la espirulina, porque le da mucha energía, en una de esas a ti la espirulina, como a mí, nos va fatal. Y entonces nos baja la presión y nos sentimos de la patada. Entonces, el rollo con la alimentación es mucho así. Es cómete algo, ve cómo te sientes, que pase una hora, ve cómo te sientes, después de esa hora, nótalo y anótalo. Así de que tengo hambre o no tengo hambre, siento saciedad, tengo cierto nerviosismo, tengo como antojo, me siento todavía satisfecho, tengo energía, no tengo energía. ¿Cómo le cayó este alimento a mi comida, no? Entonces, bueno, dije, check, eso ya lo entendí. La comida se adapta dependiendo de cómo somos cada uno de nosotros. Y luego estudié yoga, para ser profesora de yoga, y a mí siempre me ha encantado mucho, mucho el movimiento y el hacer ejercicio. Entonces, me clavé un montón en la alineación correcta, porque lo que menos quiero es lastimarme o lastimar a alguien que tome alguna de mis clases en algún momento. Y entonces, ahí, aprendiendo un poco sobre anatomía, es como no hay una alineación tal cual con ángulos exactos que nos funcione a todos. ¿Por qué? Porque todos somos distintos. Porque unos tenemos el torso más largo y otros las piernas más largas, y unas las caderas más abiertas, y otros de repente, no sé, las rodillas se nos van hacia atrás, y otros hacia adelante, y otros hiperextendemos los codos, o tenemos una lesión en los hombros. O sea, la verdad es que somos completamente distintos. Y la única manera de conocernos es empezar a ponernos atención a la hora de hacer estos movimientos. Entonces, cuando estás haciendo ejercicio, en lugar de tener la mente en mil otros lugares, como que pones atención y ves los ángulos de tu cuerpo, vas sintiendo el ejercicio, vas encontrando ese punto en donde te estás esforzando, pero no te estás sobreentrenando o sobreestirando. Encontrar ese punto también medio entre algo que sí te está retando, pero no te está agotando y no te está lastimando. Entonces, la conclusión fue básicamente la misma. Pon atención a lo que estás haciendo. Y ahora, en todos estos momentos que he podido tener, mucho más de introspección, como que me han surgido muchas dudas, ¿no? O sea, como que qué funciona en mi vida, qué no funciona, qué quiero retomar cuando la vida vuelva a ser la vida, si eso vuelve a suceder, qué quiero no, qué quiero dejar. Y la única respuesta está en mí, está en cómo me siento, cómo me identifico, qué me da placer, qué no me da placer, qué no me gusta, qué me produce enojo, qué siento que me está haciendo perder el tiempo. Y entonces, básicamente, tengo que poner atención en mí para saber, pues, de qué va la cosa. Entonces, están listos. No sé si ya vieron cuál era la característica en común. Creo que sí, porque soy como mala para contar historias. Pero, en tu piel, lo que va a hacer que la conozcas es poner atención en tu piel, no en otras cosas. A la hora de comer, poner atención en lo que estás comiendo y cómo te sientes, y en tu cuerpo, no en otras cosas. A la hora de hacer ejercicio, el que sea, va a ser poner atención a lo que estás haciendo, no estar en otras cosas. Y a la hora de decidir las cosas grandes de tu vida, también poner atención a cómo te estás sintiendo. No estarte comparando, no estar tomando consejos de otra gente, de lo que a ellos les funcionó, sino ponerte en ti. Entonces, la conclusión y la clave de la felicidad es, poner atención. Mindfulness. Esa palabra tan de moda y tan rara que es tener la mente aquí, o mentenel, mentenes. No sé cómo se diría, pero básicamente es la presencia. es estar en donde estás. Y cómo se hace eso, tratando de involucrar a todos tus sentidos en lo que estás haciendo en ese momento sin dejar que la mente se te vaya a otros lados. Se escucha muy fácil, requiere de un poco de práctica, no estamos acostumbrados, pero yo creo que lo podemos lograr. Clave de la felicidad total. Entonces, pues, de nada, y ahí me pueden hacer mis depósitos por haberles resuelto la vida. O bueno, tal vez no, pero gracias por haber visto el video y ya con eso. Se vale que me den sus opiniones. ¿Tengo o no tengo la razón?